Vamos a ver la restauración que está haciendo Alejandra y la vamos a sorprender. Alejandra, ¿venimos a hacer tu una visita? ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Creo que lo vamos a poner en Twitter, ¿qué te parece? ¿Nos explicas un poco todo? Sube, estoy. Voy para allá, corto y subo ahora mismo. Bueno, Alejandra, ya estamos aquí arriba. Cuéntanos en qué fase estás, qué estás haciendo, cuéntanoslo todo. Pues mira, ahora mismo estamos en pleno proceso de limpieza, o sea, de eliminación del barniz amarillento. El barniz que tenía la obra, con el paso del tiempo se ha oxidado. Por ejemplo, aquí lo ves y entonces adquiere un color amarillento que cambia mucho los tonos originales de la obra. Te das cuenta que la obra tiene una tonalidad muchísimo más fría, en general, y eso es lo que estamos recuperando ahora. Mira, por ejemplo, la armadura, que ahora, bueno, pues esta parte está todavía sin limpiar y esta parte está ya limpia, ¿no? La parte que está limpia se ve un poco blanquecina ahora porque el disolvente que estoy utilizando evapora muy deprisa y entonces deja, hace un efecto, deja como un velo blanquecino, pero eso luego se corregirá una vez que volvamos a barnizar la obra. Pero ves que tiene una tonalidad más fría, pues eso, más en el color que podemos pensar del acero, ¿no? Que es precioso. Y luego también los barnices, cuando oxidan, lo que hacen es que aplanan las perspectivas. Y entonces, bueno, pues ahora la obra, una vez que terminemos la limpieza, pues va a adquirir toda esa profundidad que, o va a recuperar esa profundidad que ha perdido con el ambranamiento, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.